Mientras Megumi se enfrenta a Kamu, vemos que el pez gordo y Kamu hablaban con una maldición que está entrenada, con la cual matará a Nitalori. Pero, Iruunaki se encuentra con esa maldición, y que resulta que alguien le corta la cabeza, y que aparece una de las maldiciones llamada Hanami, del grupo que quiere llegar a Goyo. Pero cuando Megumi y Kamu están en plena batalla, se aparece... Y que los profesores se dan cuenta que algo anda mal, pero Goyo dice... Y mientras Goyo y compañía están corriendo, se ponen una barrera, pero parece que solo rechaza a Goyo, y cuando ingresan los demás, que se encuentran con un brujo, y el abuelito se queda enfrentarlo, y que Megumi y los demás enfrentan a Hanami.